En las familias, en los grupos humanos, está la persona que es así, fuerte como un roble. Es aquel en quien todos se apoyan, que siempre está, que asume la carga, que es el primero en correr cuando hace falta ayudar a alguien. Y con frecuencia nadie piensa en su fragilidad. Nadie piensa en que ya tiene demasiado. El roble es tan frágil como cualquier otra planta. Pasa el otoño, pasa el invierno, se seca, llora sus hojas. Hace falta quitarle carga y hacerle esa pregunta. De verdad, ¿cómo estás? ¿Te hace falta algo? Aquí estoy para ti.